Orden de playeritas personalizadas. Es la del festejado, la del festejado tiene atrás un pensamiento, la del hermano, la de la hermana, la del papi y el de la mami. A todas las órdenes 773-588-0459. Estoy en Chicago, pues las órdenes las pueden ordenar con unas tres semanas de anticipación para que queden bien hechas y estén a tiempo. Si se van a enviar a otros estados, con cuatro semanas de anticipación ya están listas. Vamos a entregarlas junto con todo lo demás que nos ordenaron. Pues aquí está el probo. Muchísimas gracias por seguirme y gracias por su compra. Bye.